Pues a propósito, Yarín Muñoz encontró la historia de Luisa Moreno y su labradora Sagi, quien no solo le ayudan sus desplazamientos en la ciudad, sino que también se ha convertido en un apoyo importante en los momentos de tristeza. Yarín, de nuevo con usted. Así es, Juan Eduardo. Pues mire, es que son incontables los testimonios de personas que tienen sus mascotas, que tienen sus perros y que les ayudan a superar momentos, les ayudan en su compañía, en el caso de Asagi y de Luisa, pues Asagi prácticamente tiene una labor de trabajo, porque es quien la guía cuando sale a andar a su trabajo, a regresar a su casa, pero también generan esa conexión y mientras andamos, Luisa, coméntenos, lo vimos dentro de su vivienda, cuando Asagi no está trabajando. ¿Cómo se comporta ella cuando la ve a usted en otra actividad, en otra actitud, por ejemplo, en momentos de tristeza? Pues ella se vuelve mucho más cercana a mí, ella, como tenemos una conexión tan fuerte, ella está muchísimo más pendiente, me lame todo el tiempo, no me deja, porque sabe que algo me está pasando. Se vuelve más cercana. Asagi es la segunda perra guía con la que usted trabaja, convive y ha generado este vínculo. Celia fue su historia anterior, tuvo que ver morir a Celia. Sí, sí, la verdad es que la partida de estos perritos es muy fuerte, porque ellos, como están las 24 horas del día con la persona ciega, es muy difícil, es muy difícil separar, separar el vínculo que uno tiene con esos animalitos, es muy difícil. ¿Cuál es la actitud que ella asume para hacerla sentir a usted contenta, para que usted recupere, por ejemplo, una sonrisa cuando está en momentos de melancolía? Pues básicamente lo que ella hace es jugar, jugar, vamos mona, jugar todo el tiempo, jugar, jugar, ella trata como de hacer que me distraiga para que se vaya mi tristeza, y muchas veces de hecho lo ha logrado, me saca una sonrisa, no sé, con que me muerda la mano, con que haga alguna cosa para que yo olvide mi tristeza. ¿No se le despega ni un segundo, ni siquiera estando en la casa? No, para nada, ella todo el tiempo está a mi lado, si yo entro al cuarto, ella se va detrás mío, así la estén consintiendo o así estén jugando con la hermanita de ella, que es la perrita guía de mi esposo, siempre, siempre está pendiente de mí, no se despega. Siguen ustedes su camino y nosotros por ahora los despedimos desde la localidad de Suba, recordándole, según los expertos, no necesariamente el entrenamiento es el que hace que se generen estos vínculos, incluso algunas mascotas que han sido recuperadas de la calle y han servido también para procesos de rehabilitación a personas con autismo, a personas con algún otro tipo de discapacidad. Con la imagen de Asahi y de Luisa desde el occidente, noroccidente de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias RC. Yarit, le quiero pedir un favor que se acerque a donde Luisa y a la perrita, porque vimos, alcanzamos a ver un avisito que tiene en el collar la perrita, que es lo que dice el avisito, la placa. Ah, sí, mire, este, ¿cómo se llama el elemento que tiene en este momento en la mano, Luisa? Este se llama el arnés. Este arnés primero pone a Asahi en actitud de trabajo para que la guíe cuando ella se mueve, y el aviso lo que indica es para las personas que se la encuentran por la calle que tratan de acariciarla, me imagino, consentirla. Sí, porque el perro guía no se debe acariciar, nunca se le debe dar comida, no se debe llamar, entonces, pues tenemos que poner este letrero porque lastimosamente la gente todavía desconoce el tema de los perros guía muchísimo. Lo que dice el letrerito es, perrita guía, no me acaricies, estoy trabajando. Es importante, si ustedes encuentran en la calle a una perrita como Asahi, pues, que si la admira, la deje pasar, porque está en actitud de trabajo y haciendo una labor muy importante, que es guiar a personas con discapacidad visual como Luisa. Sigue en su camino, entonces, ahora sí los dejamos, ella va a guiarla hasta su trabajo en el centro de Bogotá. Yarit Muñoz, ahora sí.